¿Alguna vez te habías preguntado si una figura de 1996 es equiparable a una figura de pleno 2021? Tomando en cuenta calidad y la función que realiza En este video vamos a comparar el antes y después de la figura del McDonald's de exactamente la misma película Quédate a ver este video ¿Quiénes de nosotros no nos hemos hecho la misma pregunta? ¿Un promocional de McDonald's de los viejitos será el mismo a un promocional en la actualidad de exactamente la misma película Y exactamente el mismo personaje y no solamente tengo estas figuras Tengo muchas más figuras que también salieron en la película anterior en pleno 1996 Así que vamos a estarlos comparando a detalle para ver si es cierto lo que nosotros creemos Porque al menos yo lo creo de que las figuras de antes eran con muchísimo más calidad Vean esta figura de Bugs Bunny Estas fueron unas figuras que salieron en 1996 Y si no me creen en la parte de aquí bajito dice la fecha que salió 1996 Y estas figuras se caracterizaban porque eran como un rompecabezas que tú mismo la podías ir armando Vean la calidad de estas figuras La podrán ver un poquito viejita De hecho me pareció muy curioso porque estas figuras las tenía mi hermano guardado Y yo le pregunté Oye ¿Cómo las conseguiste, batallaste para conseguirlas en el McDonald's? Y me dijo que solamente una la consiguió en el McDonald's Las más las compró en el Tianguis Así es como tú las puedes encontrar y a muchísimo mejor precio a comparación de Mercado Libre Vean aquí aparece el pequeño Bugs Bunny Así como simulando que está lanzando una pelota dentro de la canasta Miren el material les voy a hacer completamente honesto Se mira bien resistente pero como de un plástico Como de ese plástico que no es completamente rígido a comparación de este plástico Es que si se siente, la neta si se siente en la calidad Esta calidad se siente como un poquito más chafona Como de ese plástico que está hueco A comparación de este plástico que se siente que está relleno Y estoy seguro que si nosotros partimos a la mitad Esta figura antigua va a estar completamente el plástico rellenando a la propia figura Y esta, no hombre, esta gente va a estar toda hueca por dentro De hecho por eso los tornillos son así Porque está uniendo pieza con pieza Y si se fijan, esta pieza no tiene ningún tornillo A excepción de la cancha Porque engancha todas estas piezas Y siguen conservando el mismo tornillo Triangular o de diamante Y aparte de esta figurita de Bugs Bunny También en pleno 2021 salió la figura de Lola Bunny Que se caracteriza por tener la pelotita aquí Y hace como catapulta Pero ya les digo yo que esta catapulta casi no funciona O sea, si funciona pero a lo mejor a la larga Vas a estar dañando las pobres orejitas de la Lola Bunny Voy a poner al Bugs Bunny y a la lona Paro, parate si se paro Y ahora vamos a comparar la figura de Lola Bunny de 1996 Vean nada más la calidad de esta Lola Bunny Quiero que enfoque bien a la perfección Vean, podemos ver que los ojos, el pelo y todo está muy bien pintado A pesar de que han pasado los años Se nota que, no sé si lo hacían a mano o qué onda Pero se nota que sí le ponían ganas a pintar cada uno de los detalles Inclusive al estar un poquito sucia, un poquito desgastada la figura Pues al pasar los años claramente se va ensuciando, se va desgastando Da la impresión como si esta figura acabara de salir O estuviera en pleno campeonato, en pleno juego Acá con el sudor real Por la parte de atrás las mejillas sobresaliendo Las orejas y su liguita El copetito, la nariz inclusive pintada de un rosito muy tenue De hecho casi ni se mira, se podría confundir Y al igual que el Bugs Bunny este hace una dinámica El Bugs Bunny, vean aquí en la parte de abajo Tiene una pequeña llantita Que al estarlo moviendo da unas pequeñas vueltas Vean, así, da las vueltas simulando Pues que simplemente va, pues sí, echar la pelota de basquetbol Y Lola Bunny, no me acuerdo que ahora lo estaba haciendo al revés Gira, gira completamente Y un detalle que tiene esta figura de Lola Bunny Que el Bugs Bunny no lo tiene Es que vean, en la parte de acá abajo Dice Jam O sea que le falta Space Jam ¿Y qué creen? Afortunadamente tenemos la otra pieza Ahorita las voy a ir encajando todas Para que vean más o menos cómo quedaría la colección A comparación de la Lola Bunny Vamos a compararla, vamos a sacarla No te caigas, Bugs Vamos a compararla Vean, esta pues tiene una ruedita que acciona el mecanismo Y da vueltas Y esta de Lola Bunny Simplemente se pone la pelotita Y sale disparada A la bestia, le pegué al pobre Bugs Bunny Miren, yo esta figura Simplemente por la calidad que tiene Le tengo que dar No me gusta tanto que tenga una base tan grande Y que la figura esté demasiado reducida Eso sí hay que aclarar Hay que ser honestos No porque sea vieja Se lleva el mérito de que tenga todo perfecto Me gustaría que la figura Pues en sí Fuera Pues más una figura Y no tuviera esta base Aunque El simple hecho de Armar tu propio rompecabezas Te motiva aún más A conseguir toda la colección Es cuestión de marketing aquí Yo esta figura Creo que le doy Un Un nueve, gente Le doy un nueve Completamente honesto Y a la Lola Bunny Actual No me gusta O sea La figura Está cool que sea una figura Completamente Pues figura Sin una base Pero la calidad Realmente no es tan buena Y si se fijan No es una pieza sólida Está enganchada Pieza con pieza Y creo que tú Me comentas a la parte de acá abajo Yo tengo una duda No sé cuánto Cuestaban las cajitas feliz En 1996 En el 2000 Por allá de aquellos tiempos Yo ni siquiera había nacido Ahí O sea En pleno 2021 Una cajita feliz Te cuesta 79 pesos Pero si tú Sabes el precio De estas cajitas felices Si te tocaba ir al McDonald's Con tu papá Con tu familiar O tú solo Dime el precio De cuánto costaban Estas cajitas felices Porque también hay que tomar en cuenta El precio El precio Que costaba Cada figura Así que yo A esta Lola Bunny Le tengo que dar Un No está tan mal La neta Un 8.5 Porque si está O sea Si es una figura Totalmente De tamaño real Otra figura De 1996 Y esta si No hubo réplica Porque estos Monstritos O alienígenas No salieron En la nueva película Vean nada más Este alien Este monstruo Que estos eran Unos pequeños Monstritos Unos pequeños aliens Que absorbían El poder O las habilidades De los jugadores Más populares En su momento De basquetbol Por eso están Tan musculosos Y de hecho Está bastante cool O sea Yo cuando lo vi Por primera vez No Me pareció Bastante extraño Y vean Esta pieza Simula De que está Como haciéndole Juego Para que no pase El balón Y que creen Recuerdan Que les había dicho Que Lola Bunny Tenía jam Pues este personaje Tiene space Y no crean Que es de todas las figuras Porque Box Bunny No tiene absolutamente Nada En la parte de aquí Pero algo que si Me pareció Bastante curioso Vean Si yo agarro una pieza Y la ensamblo aquí Ah no Les iba a decir Es que ya lo estaba probando Pero les iba a decir La ensamblo aquí Mantiene su continuidad Pero por primera vez Me acabo de dar cuenta Que al menos En esta pieza No mantiene su continuidad A ver si lo hago Del otro lado Vean Aquí por lo menos Si conserva su continuidad De que la línea Va siguiendo Esos me parecen detalles Un poco peculiares Y un poco De que si les importa Realmente lo que están haciendo Les apuesto que si Ahorita Tuviéramos una pieza De que fueran así Y siguiéndose por líneas No hombre No seguirían para nada Y por primera vez Quiero encajar Para ver como se mira Vean Ahí ya dice El logo Space Jam Muy bonito La neta Y Aquí puedes mover Todo el rompecabezas Y simula De que no la quiere Dejar pasar A la pobre Lola Aunque vean Como un pequeño errorcito El box Ahí se va a enojar Como que Ah no Si la pones parejita Parejita Como que le rosa Por bien poquito El pelo Pero se permite De que Puede seguir pasando Y de hecho Para que la figura Tenga tantísimo tiempo Funciona bastante bien O sea No se traba Se nota que mi hermano Si las estaba conservando Bastante bien Muchas gracias Por prestármelas Y vean Gira a la perfección Esta figura Simulando Y otra figura Que también tenemos Aparte de este monstruito Que está Bien regordete Los pies Vean nada más Aunque esta pieza Si hay que aclarar Que también Fue ensamblada De ambas piezas Yo creo que Más que nada Por el mecanismo De los brazos Que se debían De estar moviendo De un lado al otro Y debe de ser Como un tipo juego Otra figura Que es un poco peculiar Porque estos personajes Pues no salieron En la nueva película De Space Jam 2 Son los monstruos Que simulan Estar uno Escondido Abajo del otro En la típica escena Donde ven Que están usando Un abrigo Super grande Y pues están De más escondidos Ahí se pueden Asomar Ahí como unos Pequeños ojitos Y al momento De accionar Esta cosita Salen Y se asoman Pero de cerquita Se ve un poquito mejor Lo voy a hacer Con la mano Supongamos Que le estoy girando Aquí Y los ojitos Se van a asomar Por cada apertura Que tiene el abrigo Vean Esta figura Realmente es buena Imagínense Que estuviera nuevecita Esta figura De hecho A mi me gusta Bastante No se La intención esa De que estén Monstritos Escondidos Y de repente Se asomen Aunque si Hay que aclarar Que es una acción Un poquito Me Un poquito Que deja Que desear Cuanta calificación Le pondrían A esta figura Al ser una figura Retro Una figura De hace muchísimo tiempo Y una figura Que ya no se puede encontrar Yo creo que le suma Al final de cuentas Un poquito De valor Independientemente Del valor Sentimental Que le quieras dar Pero siendo Completamente Honestos Yo a esta figura Le tengo que dar Un 8 De 10 De 10 Porque Es un poco Siempre El mecanismo Aunque si Hay que aclarar De que la textura Se siente como Inclusive se siente Como los olocunts Esta textura Gente O sea No de un plástico Chafón Y rígido Se nota Que si le metían Y buena inversión Los de McDonald's Y a esta figura Se me pasó A calificarla Pues la neta Si me gusta Un poquito más Y yo le pondría También un 9 De 9 A comparación De la lona Bonnie Y el box Bonnie Que también Tiene pues La textura Toda bonita Toda precious Yo también le tengo que poner Un 9 De 9 Y en las anteriores figuras Yo creo que la mayoría Si se lleva Una calificación similar Pero vean No simplemente tengo Estas tres figuras De los Looney Tunes O de Space Jam Número 2 También tengo Al Pato Lucas Que esta calidad Realmente es buena Esta figura Realmente si me gustó Porque su accionamiento Es bastante bueno A la vez se me fue la pelotita Es bastante bueno Porque sale disparada Eyectada Esta pelota Y a comparación De estas Todas estas figuras Hay una figura De Space Jam Que esta super grande Que a ver si le atino Al momento de lanzar La pelota Uy casi Pero al momento de lanzar La pelota Ah no No me salio Al momento de lanzar La pelota Sale eyectada Su propia gorrita Ya le hacemos click Este es un mecanismo Vean Lo voy a poner mas de cerca Este es un mecanismo De que al accionar Pum Sale volando La gorrita Y también Hay otra figura Que no hay que olvidar A Silvestre Esta figura Realmente Es bastante buena Y Es muchísimo Mas grande Que las figuras Realmente Porque pues Al no contener base Aunque vean Si ponemos contando La base Es casi 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 del mismo tamaño Que todas Las demás Figuras Antiguas Pero yo lo que quiero hacer Voy a bajar tantito La cámara Vean Voy a bajar tantito La cámara Voy a acomodar Un poquito Las figuras Para que ya no se me estén Cayendo Y cayendo Ahí está Voy a acomodar Todas y cada una De las figuras Es que si Batallas para que Se mantengan O sea Aunque si se paran Batallas un poquito Para que se mantengan Estables Vean Voy a juntar Las figuras Las cuatro figuras De esta colección De McDonald's Voy a mover tantito La cámara Ahí está Vean Esta figura Claramente va aquí Con el logo De Space Jam Ahora vamos a buscar Otra figura Pobre Lola Se va a ver Hostigada Porque hay un montón De monstruos En cada una De sus esquinas Y Ah pero este Debería de estar Volteando como un poquito Más hacia acá Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo Aquí Y supongamos Que El Box Bunny Eh Donde podría ir En la parte de Aquí Robándole La escena A la pobre Lola Algo así Se mirarían Las piezas Son Creo que eran Ocho piezas En total Estas son Cuatro piezas Y pues Había piezas Como Marvin El demonio de Tasmania Silvestre Y Piolín Y esas figuras Realmente Que estaban Todas épicas Vean O sea Se mueve Todo el rompecabezas De una Podrías armar Tu propia canchita Ya se me cayó Por el pato Lucas Pero podrías armar Tu propia canchita Y ya Viendo Toda esta comparación De las figuras Antiguas Y las figuras Nuevas Verán Déjenme desarmar Todas estas Pequeñas Piecesitas Ya viendo Todas estas comparaciones Yo creo Que Está realmente Difícil Poner un ganador Si las figuras O los juguetes Viejos De McDonald's Son mejores Que los nuevos Porque ambos Tienen detalles Que los hacen Pues digamos Únicos Y un poquito Más Diferentes A todas las demás Pero contemplando Calidad Y probablemente El precio Más reducido Que tenían Yo creo Que si se lleva El ganador El premio De la noche Las figuras Originales De Space Jam El número uno Donde aparecía Michael Jordan Porque las figuras La verdad Es que si se notan De una Muchísima mejor Calidad A comparación De estas figuras Con plástico Un poquito Chino Digámoslo De alguna manera Pero lo más importante Coméntame tú En la parte de acá abajo ¿Cuál te gustó más? Si las figuras Viejas Como la de Lola Bunny O las figuras Nuevas De igual manera Como Box Bunny O Lola Bunny Te estaré leyendo En la parte de acá abajo Sin más que decir Yo me despido Gente En verdad Muchísimas gracias Por ver este video Si te encantó Recuerda suscribirte En la parte de acá abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo Me seguir teniendo Más videos como este Yo me despido gente Los veo en el próximo video Con otra comparación De McDonald's Adiós